De niño yo solía ser un niño muy inocente Que desacaben los estudios un chico inteligente Haciendo hijo de Son Goku el salvador del planeta Sangre guerrera Saiyajin recorre por mis venas He pasado por conflictos desde este planeta Sucesos y entrenamientos duros tuve que soportar Para luchar con los Saiyajin y así defender la tierra Proteger a todos sería mi objetivo en las peleas Haciéndome más fuerte con cada dura batalla Con las pérdidas que sufría mi firme se incrementaba Llevando lo que aprendí de Picoro mi maestro Y portando la bondad de mi padre afrontaré los retos En el planeta na me coce y combatiendo aflices A pesar del miedo que sentía no pensaba rendirme No permitiré no dejaré que triunfe la maldad Haré todo lo posible para mantener la paz No cueste lo que cueste no me rendiré Permaneceré de pie Dando todo en el duelo continuaré Nunca devoré los ETH Si no cueste lo que cueste no me rendiré Permaneceré de pie Con esfuerzo y coraje avanzaré En mi corazón a todos voy a proteger En el tiempo transcurrido sobrepase dificultades Junto a mis camaradas enfrente muchas adversidades Luchando con fuerte oponente que solo hacían el mal La rabia me inundaba y desataba un kit colosal A pesar de lo que se avecina no pienso desistir Aunque la contienda sea difícil jamás debo huir Peleando puedo respaldar a todo este mundo Traspasando la barrera mostraré mi poder oculto En el torneo de ser mi padre ha manifestado La confianza que tiene en mi dejando el combate en mis manos Adelante, seguiré, juro que no defraudaré Protegeré a las personas de cualquier destino cruel Con la muerte de 16 mi furia se expandió sin fin Y alcanzaré el segundo nivel del Super Saiyajin Dejando el temor y la inseguridad atrás Sin frenar demostraré mi verdadero potencial Tan cueste lo que cueste no me vendiré Permaneceré de pie Dando todo en el duelo con Kimare Nunca demoré croceteer Si aún cueste lo que cueste no me vendiré Permaneceré de pie Con esfuerzo y coraje avanzaré Dando en la mi corazón a todos voy a proteger El vigor me cegó y un gran error he cometido Por mi culpa murió mi padre en vano fue su sacrificio Lucharé toda mi energía en este Kamehameha Con el apoyo de papá lucharé hasta el final Concéntrate Gohan y confía en tu poder No delimites, no dudes en que puedes vencer a ser Protege a la tierra, tu fuerza debe liberar Asegura la victoria, ahora es tu oportunidad Si aún cueste lo que cueste no me vendiré Permaneceré de pie Dando todo en el duelo con Kimare Nunca demoré croceteer Si aún cueste lo que cueste no me vendiré Permaneceré de pie Con esfuerzo y coraje avanzaré Dando todo en la mi corazón a todos voy a proteger Cueste lo que cueste no me vendiré Permaneceré de pie Dando todo en el duelo con Kimare Nunca demoré croceteer Si aún cueste lo que cueste no me vendrán